Claudia, Pamela, nos encontramos en el cruce de las avenidas Wilson con 9 de diciembre, pues hay 8 personas heridas debido a este fuerte accidente. Este vehículo que ustedes están observando, este plateado de placa D4X048, ha impactado contra esta minivan que trasladaba personal hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Son 7 personas que se encontraban en el interior de esta minivan y se tratan de pilotos y azafatas y aeromusos que se estaban trasladando hacia el aeropuerto. De hecho, en unas horas se tenía previsto que toda esta tripulación iba a viajar hacia Panamá. Los heridos son ciudadanos de Panamá en este caso y estamos observando que ya están sacando en una camilla a los heridos. Estamos hablando de aeromusos. Nos han indicado también que el piloto está gravemente herido y precisamente lo estamos observando que ya está saliendo en una camilla. Según lo que nos han indicado, el conductor de este auto se encontraba bajo los efectos del alcohol y habría impactado contra esta minivan que trasladaba toda esta tripulación. Estamos hablando de ocho personas heridas. Nos ha indicado el conductor de esta minivan que este hombre, que ya fue identificado con el nombre de César Armando Relaysa Damián, el conductor de este auto, se dio a la fuga luego de impactar contra este vehículo. Sin embargo, los serenos al percatarse de este choque, lo intervino en esta zona. Vamos a conversar primero con el conductor de esta minivan. ¿Cómo está? Buenos días. Por favor, nuevamente coméntenos. ¿Cómo sucede este accidente? Ya, nosotros veníamos del Hotel Sheraton, ya con mi tripulación. Luego de que la luz cambia a verde, se aparece un sujeto todo en forma de ebriedad, se come su luz y ahí fue el impacto. Y la mayor parte de la tripulación salió herida. ¿Quiso darse a la fuga el conductor? Claro, se quiso dar a la fuga. ¿Cómo es que le intervinieron? Gracias a los serenados que estaban acá presentes en el área y bueno, lo capturaron. ¿La tripulación hacia dónde se dirigía? Ellos se dirían hacia el aeropuerto para un vuelo que tienen salida a Panamá. ¿A qué hora salió este vuelo? Tenía programado para las dos y media. ¿De qué aerolíneas? Creo que era la TAM, si no mal no recuerdo. ¿Todos son peruanos o son de otra naturaleza? No, panameños. Son panameños. ¿El piloto cómo se encuentra? Bueno, ahí está metadido, el capitán. ¿Es el capitán? Sí. Ajá. Muy amable por esa información. Entonces, ya escucharon, nos acaba de confirmar lo que ya les había mencionado. Son seis personas. Es una tripulación que ya tenía previsto su vuelo para las dos y media de la mañana hacia la ciudad de Panamá. Sin embargo, por este terrible accidente seguramente se va a cancelar. El capitán está mal herido y es precisamente quien hemos observado a quien sacaban en una camilla. Las areomosas también están heridas. Hemos visto a muchas de ellas con collarines. También hemos visto que las han trasladado en silla de ruedas. Este impacto, Claudia Pamela, sucedió exactamente en el cruce de la avenida 9 de diciembre con Inca Garcilaso de la Vega. Y por ello es que estamos observando ahí los restos de vidrio, los restos del vehículo en este cruce. Sin embargo, ya una cuadra después ya este vehículo fue intervenido el conductor de este auto. Nuevamente vamos a mencionar el nombre de esta persona. Es César Armando Relaysa Damián. En estos momentos se encuentra ya en el patrullero y va a ser trasladado hacia la comisaría de este distrito. Seguramente va a pasar por el losaje etílico y todos los exámenes según ley. Ya tenemos entendido que las personas heridas también van a ser trasladadas hacia el hospital Estela Maris, aquí en el distrito de Pueblo Libre. Nosotros vamos a estar pendientes de esta información. Es una tripulación completa que resultó herida luego de ser impactado por este auto que ustedes ya están observando. Es un auto particular, el chofer viajaba solo, no estaba acompañado de otra persona. Estamos hablando en total de ocho personas heridas, entre ellos una tripulación completa que estaba a punto de viajar hacia la ciudad de Panamá. Y estamos hablando que son personas también de ese mismo país. Piloto, azafatas, ariomosos que estaban dentro de esta minivan dirigiéndose hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Con esta información, Claudia Pamela, regresamos a Estudios. Esperar.